Hoy Es un día especial Hoy Estamos Al día siguiente De que se anunció La Playstation 5 Bueno muchachos, se anunció la Playstation 5 Totalmente emocionado Vine bien vestido Para la ocasión, espérate Espérate porque me voy a poner bien acá Bien para la ocasión Hoy Es tan especial Que me voy a poner los lentes Cuestión muchachos El día de hoy les vengo a mostrar Todo lo que tienen que saber De lo que mostró Playstation 5 Ok Hasta el momento Ayer hubo una conferencia Básicamente a través de un directo En Youtube Y en varias plataformas Y lo que salió a la luz Lo más importante Es que mostraron El diseño de la Playstation 5 Acá está hoy Acá está hoy No 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 Ese es el modelo de la PlayStation 5 La verdad, a mí, a mi parecer Me cagas de gusto A mí me encanta A mí Me fascina A mí no hay forma de que no me guste Eso es lo más lindo que se vio en la conferencia Después hay otras joyitas Pero lo que vamos a ir viendo en este video es De orden de peor a mejor título Los videojuegos que anunciaron Con, digamos, la salida de la Play 4 Básicamente Voy a hacer un video así mostrando Lo que más me gustó, lo que menos O sea, todo a mi parecer, ¿no? O sea, yo voy a decir cuál es el peor videojuego que van a sacar Y cuál es el mejor al último De los que vi que van a sacar Porque faltaron títulos Como por ejemplo God of War GTA 6 O otros títulos que son muy esperados No se vio No se vio, por ejemplo El The Last of Us Part 2 Así que Esos no van a estar En este top Porque no No los anunciaron Primer título que voy a Dejar en el último puesto Digamos De los más fieros Que van a aparecer en la Playstation 5 Y lo digo con toda la razón del mundo, ¿eh? No quiero que se me enojen No quiero que Se pongan todos locos Porque yo sé que es algo polémico Pero GTA 5 GTA 5 va a salir Con una expansión Con algunas mejoras En la Playstation 5 La verdad Yo, la verdad No me gusta No me gusta, ¿por qué? Porque es evidentemente Por la guita Que les está dando el GTA Online Lo quieren seguir explotando Y explotando Y explotando Y me parece que Si Rockstar tenía que aparecer Tenía que aparecer No solamente con esto De GTA 5 Sino también con un trailer De GTA 6 O de algún otro juego Que esté esperando la gente Como por ejemplo El Bully 2 Que el Bully 2 también Hace muchísimo Que la gente lo quiere Porque bueno El Bully 1 fue espectacular Y si quieren Lo subo al canal De Nazi Pero es muy bestia Que hayan entrado Así con la verga Recho Re larga Porque encima Fue el primero Que apareció En el directo Y que digan Bueno Nosotros acá Somos los repijudos Y te tiramos el GTA 5 En la Play 5 Para mí No me parecía necesario No lo necesitaba Para nada La Play Perdón La Play 5 Para mí No lo necesitaba Para nada Segundo puesto Desde el peor Al mejor Uh Estaba grabando Que pete Otro que me parece Medio verga Es el Oddworld Aunque El Oddworld Que no me acuerdo Como se llama Oddworld No sé Cuestión Ese jueguito Yo lo jugué Cuando era chico La de Play 1 Pero me parece Que es un poco pedorro Porque bueno A ver A mí no me gusta Sinceramente no me gusta Es un juego en 2D Digamos Que se juega en 2D Los gráficos Obviamente son en 3D Y no me gusta tanto La verdad No me gusta tanto Y me parece Que tendría que estar En el segundo puesto Del machoto Al mejor Y básicamente eso Nada más Después está El Bug Bug Snacks Que no sé Qué carajeros es Pero lo digo Para que quede Que es una verga Listo Lo dije Luego está El Astro Playroom Que la verdad El Astro Playroom Es como el jueguito Que viene con la Play Para probar Todas las cosas nuevas Que tienen Los joysticks Esto Lo otro Y queda un jueguito Un poco Pedorro Es como muy infantil Digamos Y la verdad No trae nada más bueno Que un momento de diversión Y ponele Si te gusta La verdad A mí No me gusta Se acabó la historia No me interesa Nos vemos Después también Aparece una aventura gráfica Que se llama Goodbye Volcano Hike La verdad Una cagada No bueno Más o menos A ver No sé Qué sé yo A mí no me gustan A ver Me gustan las aventuras gráficas Pero ese estilo No Yo lo siento Pero no me gusta Lo siento Después está este juego Que se llama Ghostwire Tokyo Que Es un juego Que estás en primera persona Básicamente Y La verdad No le veo nada Nada como Re contra especial Pero es como que Es medio macabro El entorno En donde hay Cosas medias raras Viste El tipo como que Va moviendo así la mano Y va haciendo distintos ataques Puede ser entretenido Puede ser como una especie De shooter No shooter A ver No me acuerdo Si utilizaban armas En ese momento Pero es como que Tira hechizos todo el tiempo ¿Me entiendes? Y hace huevada Y mata gente O los enemigos La verdad No tengo ni idea No tengo mucha idea Del juego Más de lo que se vio La verdad Que fue un trailer Bueno No me gustan a mi los gráficos Por ejemplo No me gustan los gráficos A mi no soy una persona Que a mi me encantan los gráficos AAA Viste Yo juego a Minecraft Muchachos O sea Estamos hablando de De que yo A mi me gustan los gráficos Adaptados para cada tipo de juego Ese tipo de juego Con ese Digamos Esos gráficos A mi no me parece atractivo Y tampoco La paleta de colores Ni nada Era todo como muy colorido Y después todo muy negro Y oscuro Y la verdad No sé No sé qué decir Luego tenemos El Demon's Souls Que también es otro juego Que es un remaster Digamos Del primer Demon's Souls Concretamente Es una saga anterior A Dark Souls Concretamente Así que Viene un remaster De algo que La gente por ahí le gusta Espera Y la verdad La verdad Está piola Piola Este Además de ser un juego Completamente difícil Seguramente Ya con todo el tema De los gráficos Y todo eso Este Aumente muchísimo Muchísimo El nivel De lo que era Primero un juego Con unos gráficos Tan limitados Y ahora un juego Que va a tener Play 5 Play 5 Play 5 Listo Nada más Después llega Gran Turismo 7 Que tiene un motor gráfico Pero de la concha De su madre O sea Ustedes vean Esto que estamos Moviendo en pantalla La cantidad O los reflejos En todos lados En todos lados No hay forma De que se vea Tener espectacular Este Gran Turismo 7 Es espectacular Es espectacular La verdad La verdad Es una de las cosas Que a mi no me gustan Tanto los juegos de auto Pero Un Gran Turismo 7 Así de nazi Es Es arte Y ahora Sé que faltan más Pero llega el top 3 De los juegos Que van a salir Top 4 Vamos a decir De los juegos Que van a salir Este Que realmente son muy buenos A este Lo voy a poner En el top 4 Porque la verdad No lo jugué Nunca No tuve la oportunidad Básicamente Yo no tengo Play 4 Así que nunca Lo pude jugar Sé que es un juegazo Por todo lo que dicen Por el tema De la historia Que tiene Además de eso El tema de los gráficos Es muy Pero muy Zarpado Llega el nuevo episodio De Horizon Zero Dawn Digamos En este caso En este caso Se llama otra forma Se llama Horizon Forbidden Forbidden West Así es el nuevo título Es la segunda parte Básicamente del primero Y es un juegazo La verdad Se lo ve como Un juegardo Muy nazi Todo el tema El apartado gráfico Espectacular La historia Continuará Digamos siendo buena Seguramente Por todo lo que Por todo lo que se menciona Tanto del primer título Como de lo que se espera Con este nuevo título Y la verdad Top Top 4 Porque A ver No lo jugué Pero seguramente Estaría en el top 2 Top 1 Top 3 Seguramente Posiblemente Podría estar En el top 3 Llega Para mí Ratchet & Clank Que es un juegardo Nazi De aventura Una aventura Digamos un jueguito así Que tiene muchos colores Digamos muchas cosas Muy lindas Para mí es algo Genial Yo jugué Los Ratchet & Clank Anteriores Y me parecen Nazi Me parecen espectaculares O sea por todo el tema De la aventura Y nada Trae buenos recuerdos Y está bueno que Miren el rulo este Que se me hizo acá Y trae buenos recuerdos Digamos por el tema De que anteriormente Había Digamos Títulos de este estilo Y se jugaban Cuando uno era chico Por ejemplo Yo en este caso Y otra de los títulos En el top 2 Yo creo En esta ocasión Porque estoy entre dos Pero no sé En cuál poner en primer lugar Voy a poner puesto 2 Al nuevo Spider-Man Que es el Spider-Man Spider-Man Miles Morales Que es el Spider-Man Ya directamente Yo creo que secuela Completamente Del que salió para Play 4 Muy Nazi El juego Muy muy bestia Muy lindo La verdad Es un juego que Digamos Los reflejos Todo el tema De los gráficos Están bastante bien Si por ahí El tema de las caras De los humanos No son tan humanizadas No es que tienen todo No es como que está hecho Para que parezca Una persona real Pero está muy bueno Está muy muy zarpado Por el tema De que bueno La secuela del primero Que el primero fue buenísimo El tema del combate El tema de la acción O sea Lo frenético que era O sea Todo eso Todo eso Todo eso Es espectacular En el primer lugar En el primer lugar Muchachos Llega Tiene una banda lenta El culo Resident Evil 8 Village ¿Qué significan? Resident Evil 8 En la villa Así dicen Bueno Es un juego De Resident Evil En donde Volvemos A lo que sería La primera persona Recordemos que El primer juego Que implementó Esto fue Resident Evil 7 Luego Siguió Digamos El Resident Evil 2 Remake El Resident Evil 3 Remake Y ahora Viene el Resident Evil 8 Cambiando toda la estructura Cómo funcionan las cosas Y más o menos Siguiendo la misma temática Que tenía el Resident Evil 7 Por lo que se ve En el trailer Se lo ve a Chris Redfield En una de las partes Del trailer También eso genera Mucho hype Se lo ve con una edad Un poquito más avanzada Me parece Así que bueno Nada chicos Espero que les haya gustado Si les gustó Ya saben Dejen su like Compartan Compartan sobre todo Así llega a más gente Y la gente puede saber Qué es lo más viola De toda la Play 5 De Nasi Y además Puede ver esta cara hermosa Todos los días Every day Every night Bueno chicos Nada Eso Nos vemos Peter ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!